Siento que un día podré mostrar lo que llevo tan dentro de mí Siempre luchando y perdiendo, esperando que llegue un momento en fin Una derrota tras otra pensando en lo triste que puede ser Imaginarte vestido, acabado y hundido en un fondo sin fin Yo que no vivo lo siento en el fondo de mi alma en mi corazón Creo que tengo lo que necesito para expresar mi razón No pararé, tendré que llegar hasta el fin Siempre podré pensar que algún día me encuentre muy lejos de aquí No pararé, tendré que llorar y reír Aunque me cueste con todo mi empeño estaré intentando salir Pero que siento, me quemo por dentro, aunque sé que no es fácil llegar Al escenario sabiendo que el mundo está pendiente de ti Cada palabra se adentro en el viento, viviendo con fuerza y de mar Cuando lo pienso me quedo por dentro, aunque sé que no es fácil llegar Yo que no vivo lo siento en el fondo de mi alma en mi corazón Creo que tengo lo que necesito para expresar mi razón No pararé, tendré que llegar hasta el fin Siempre podré pensar que algún día me encuentre muy lejos de aquí No pararé, tendré que llorar y reír Aunque me cueste con todo mi empeño estaré intentando salir No pararé, tendré que llorar y reír